buenos días mis amores cómo están cómo le amanece cómo me lo trata la vida de este lado es viernes me voy a poner un poquito de maquillaje porque quiero grabar una idea ahora temprano son las siete y media de la mañana en la sala solamente voy a esperar porque todavía el sol no ha salido esperar que salga así los vídeos quedan más bonito cuando la luz es natural por eso ya no lo hice ayer porque ayer yo no hice blog pero quería hacerle la idea va a ser ya como media pesada ustedes saben que ayer yo decidí no grabar por eso mismo porque necesitaba descansar dije no 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 voy a forzar mi cuerpo lo único que hice fue esa manualidad que se la voy a hacer dentro de la idea pero no le voy a dar esa idea hoy porque yo pensaba hacer un color y después cambié de idea y dije no no voy a hacer otra otra idea con otros colores que pasa que la corona que hice fue para lo que pensé primero así que lo voy a guardar para la próxima idea pues ahí le muestro como dice la corona que fue bien fácil se lo voy a hacer dentro de esa decoración porque yo le dije a ustedes que ya yo no voy a hacer la manualidad de sola sino en un blog o en la decoración que yo esté haciendo que la vaya a poner para que youtube no no le dé brega recomendar mi canal porque oigan chicas cuando no tiene muchas opciones en un canal youtube no encuentra para dónde mandarte una de mis suscriptoras me escribió que haga menú semanal de comida cuando yo empecé el canal yo hacía recetas si ustedes van a mis primeros vídeos ustedes van a ver varias recetas entonces después me puse a eso de hacer también manualidades porque me gusta chicas a mí me encanta para mí eso es relajante pero mira esta cosita me está botando los pelos pero no me puedo quejar porque es vieja esta brocha es bien vieja chica y me salió bien buena yo la compré por ebay me parece que me costó fue 10 dólares pero no sólo esta trajo varias todavía yo la conservo casi todas les decía cuando yo empecé el canal yo hacía mi receta y a mí me gustaba mucho pero después empecé a ser manualidad de hacer decoraciones y dije no yo no puedo tener también receta en el canal porque es un divorcio es un divorcio porque de receta a decoración es mucho la diferencia entonces que hice cuando hago algunas recetas en a muestro de un blog las manualidades decidí hacer lo mismo para eso mismo chicas para no tener tantos campos aquí en mi canal la suscriptora me decía que hiciera menú semanal a mí no me conviene sabe hacer ese tipo de vídeo porque van a llegar mucha gente por ejemplo si yo decido hacer eso del menú semanal que es interesante por ejemplo un canal de cocina yo entiendo que debe hacer ese tipo de vídeo porque ese vídeo la gente lo busca mucho porque son son interesantes y aporta mucho porque te dan ideas que tú puedes cocinar en tu semana yo veo algunas amigas de méxico que hacen ese tipo de vídeo y tiene muy buena vista déjenme decirle para las chicas que hacen vídeo de cocina esa vida tiene muy buena vista pero chicas en mi caso a mí no me conviene hacerlo porque me van a llegar muchos suscriptores por esa por eso que yo hago pero qué pasa mi canal no se basa en eso entonces esos suscriptores que lleguen porque yo le hice un menú semanal solamente me van a ver cuando yo sube ese tipo de vídeo que seguramente no lo voy a subir seguido porque no es lo principal de mi canal y yo he visto muchas chicas que ha pasado con eso porque uno debe fijarse en lo demás no para criticar sino para aprender tú te fijas que hay chicas que suben mucho contenido diferente y un vídeo se le pega y le llegan muchos suscriptores pero resulta que ese vídeo no es lo que ellos acostumbran a hacer en su canal fue vamos a suponer que cogió una imagen de pinterest o un vídeo de tiktok o algo así y se le pegó se hizo viral y le llegaron todos sus suscriptores por ese vídeo pero ese vídeo no es lo que hace en su canal entonces cuando muestra su contenido ya se habló vídeo de corazón lo que haga la gente no lo va a ver porque la gente fue por ese vídeo en específico por eso chicas a mí no me conviene les repito yo hacer ese tipo de vídeo que tiene muy buena vista yo sé que la chica que me que me hizo la sugerencia lo hizo con muy buena intención porque déjenme decirle mis amores que yo estoy más que encantada con ustedes chicas ustedes me hacen tan feliz porque me dejan esos comentarios tan bonitos tan de apoyo y me viven dando ideas mira suje a esto a lo otro me encanta porque yo sé que lo hacen de muy buen sentimiento entonces eso me hace muy feliz y muy agradecida chicas lamento antes aunque no no lo lamento porque todo es a su tiempo a veces uno dice es porque yo no hice estas cosas antes no porque no era el tiempo entiende el tiempo correcto para yo empezar a hacer vídeos en youtube fue ahora cuando empecé chicas me voy a poner déjenme ver a no sé si ponerme polvo chica porque tengo la piel súper seca entonces si nada más me dejo la base se queda como hidratada ahora bien si yo me pongo polvo acá después se me marca y donde me puse el corrector se me marca déjame ver a yo no le mostré cuando me puse el corrector pero yo me puse esto que para neutralizar las ojeras y después me puse mi corrector el de siempre que me encanta de maybelline déjame déjenme buscar los polvos que lo tengo allí en la gaveta me estaba poniendo el polvo y yo pensé que estaba grabando chicas y no estaba grabando nada ustedes saben que eso me pasa a mí bien seguido que yo creo que tengo la cámara prendida y mentira no y a veces yo lo pauso porque voy a hacer algo y no voy a dejar la cámara ir corriendo porque después para editar me tomó más tiempo entonces yo lo pauso y voy a hacer lo que voy a hacer y vuelvo para seguir hablando con ustedes y ustedes creen que me acuerdo de quitarle la pausa no para nada mi amor y ahí hablo 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 cuando termino de hablar que voy a apagar la cámara me doy cuenta que era pausado que estaba poner un poquito de crema en la mano porque es tan reseca le digo no yo no sé por qué tengo la piel tan reseca porque con el frío que suele ponerse me reseca pero ahora mismo no está haciendo nada de frío pues bien cuando ya estaba haciendo la decoración de la cocina me pasó esto mismo yo lo pausé porque alguien me llamó a la puerta y salí cuando volví yo seguí grabando y ustedes creen que yo me acordé que yo lo había dejado en pausa cuando miro el celular ahí está en pausa digo yo bien muy bien tener que hacerlo de nuevo a veces chicas ustedes ven unos videitos que uno sube de 10 de 12 minutos ese mismo de la cocina creo que 10 minutos que tiene pero ustedes no saben las horas que uno pasa detrás de esos 10 minutos no solamente le estoy hablando de editar no solamente le estoy hablando ya de acomodar todo para tú llegar ahí cada tú piensa una idea y dice necesito esto necesito lo otro tiene a veces que salir a buscar porque no lo tiene a veces también no lo tiene ni tiene forma de conseguirlo y tiene que decir ven acá que voy a poner aquí te rompe la cabeza pensando que voy a poner aquí a buscarlo es mucho trabajo chica es mucho trabajo a la hora de yo hacer mis vídeos mi vídeo de decoración estoy hablando porque es lo en mi día a día es imagínense ahí no hay pose pero a la hora de yo hacer mis decoraciones yo soy muy perfeccionista dentro de mis posibilidades porque hay cosas que yo quisiera hacer y no puedo por el que oye pero dentro de mis posibilidades yo siempre trato lo mejor de dar lo mejor yo no le voy a subir un vídeo a ustedes porque hay que subir contenido de acá y no yo tengo que subirle contenido por ejemplo los sábados ustedes saben que el día que me gusta subir mis decoraciones yo no voy a dedicar yo tengo que subir mañana sábado un vídeo de decoración y voy a hacer cualquier cosa no para nada chicas yo no hago eso cuando yo le hago un videito porque me gusta porque yo digo bueno esta idea le puede gustar alguna de las chicas porque yo tengo público diferente entonces no puedo casarme con lo mismo por ejemplo miren chicas la decoración rústica yo me la encuentro preciosa hermosa en otra casa en mi casa no a mí no me gusta para tenerla en mi casa más sin embargo yo tengo muy pensado hacer una decoración rústica más adelante porque todavía no estoy preparada no tengo lo que necesito porque hay chicas que me siguen que le gusta entonces uno debe cuando ya uno hace vídeo para youtube no solamente pensar en uno sino también pensar en las chicas que le siguen me entienden vamos a ver hoy voy a poner mi lápiz que tengo un lápiz por aquí y donde lo puse porque yo quiero acabarlo y este lápiz viejito lo puse aquí un lápiz de ceja no sé no sé no tengo ni idea tengo porque yo le juro que yo lo agarre en la mano y lo puse por aquí para ponerme mi lápiz y no lo veo pues nada me pondré otra cosa porque dime yo tengo hambre yo amanecí con un hambre estoy sentada aquí pero pensando que voy a desayunar pero yo tengo chocolate del que hice la noche que hice la llaniqueja todavía tengo lo único que creo que me queda para una sola vez cuando te miro me siento que más este viera en el cielo me siento que más este viera tocando el cielo cuando te toque me siento como se este viera tocando el cielo cuando te toque No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te amo. No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te amo. Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo, me siento como si estuviera tocando el cielo. Cuando te toque. Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo, me siento como si estuviera tocando el cielo. Cuando te toque, cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo, me siento como si estuviera tocando el cielo. Miren lo que le digo de este vestido, miren lo que le digo. Yo espero que en el video que yo hice de la decoración de la sala, no, no haya yo salido con un lado afuera. Me voy a poner a sazonar una carne, son las 12 del mediodía. Puse ya un arroz blanco ahí, tengo habichuelas que voy a calentar y voy, mira aquí la tengo, que la saqué. Esas habichuelas me quedaron de rica. Yo calenté ayer y me quedé ese poquito para hoy. Y voy a sazonar una carne de res que la puse a descongelar. Se me cogió la hora, chicas. Ustedes pueden creer que aquí había un ruido, pero un ruido. Entonces yo quería hacerlo y que no ponele voz en off. Al final yo decidí, no, yo le voy a poner la voz en off porque yo no puedo. Miren, yo con este maquillaje y sudando. La intro yo la hice como siete veces, sin mentirle, chicas, sin exagerar. Cada vez que empezaba, pasaba un motor. Una gente, los que bajan en la calle, se estaban ahí con una pala. Mira, al final yo la hice como quedó. Un perro ladrando, un gato gritando porque este gato tiene una gritería. Y uno por ahí boceando. Yo le dije, no, ya yo no puedo más. Yo la hice rapidito, como de 30 segundos. Que a veces yo la quiero hacer un poquito más larga porque quiero explicarle alguna cosa. Y no puedo, chicas. No puedo. Esto es un desastre. Y yo dije, no, ya no puedo más. Ya como a las diez y media. Yo dije, no, yo voy a hacer este video porque si no voy a pasar la mañana entera así. Y ya yo quería. Llegó la luz. No llegó ninguna luz, nada. Porque la luz se fue para completar. Se fue. Entonces, ¿y dónde está la tabla? Entonces, yo, aunque el sol está afuera, gracias a Dios, necesito un poquito de claridad. Porque hay área, por ejemplo, aquí en el comedor, que se veía un poco oscura. Y yo dije, ay Dios mío, ahora sí. Pero, el inversor, gracias a Dios, no me traicionó. Prendí toda mi luz, la del aro de luz, la lámpara de arriba. Y bien, no me traicionó. Todavía está ahí viviendo el pobre. Déjame buscar un cuchillo. ¿Dónde estará? Aquí están los tratecitos del desayuno, que fueron poquitos. Pero yo le dije a Zahira, no fríe ahora para que no me haga ruido. Porque ya hace mucho ruido y pone música. Y mejor la vio se dejado que fregara porque al final no pude hacer videos como yo quería. A mí en los videos me gusta más hacerlo así. Sin ponerle la voz encima o ponerle la musiquita. A mí me gusta hablar, chicas. Ustedes saben. Pero entonces, ahí no. Se me fue imposible. Déjenme. Bueno, la carne está descongelada. Nada más cortarle. La voy a poner en la olla de presión para que sea más rápida. Ahí la voy a lavar con piña. La carne de res, si ustedes la lavan con piña, se ablanda, chicas, de una vez. Lo único que hay que ser cuidadoso porque si usted le pone demasiada piña, se desbarata. Y también como que el sabor no es el mismo. Yo le pongo cuánto, cuánto, un poquito. Nada más para que se me ablande rápido. Pero no de que mucha cantidad. Porque pierde el sabor. Según yo, ustedes saben, porque cada quien le gusta la cosa de forma diferente. Pero yo me encuentro que si le pongo mucha, pierde el sabor. O sea, lavarla. Yo lo que la lavo. Pero, yo tengo sazón ahí licuado. Eso yo lo hago. Miren, chicas, le he hecho ese sazón ahí. Le pongo pimienta y le pongo un poquito de orégano. Y ya. Y sal. Un poquito de sal. Porque al sazón yo le pongo siempre poca sal. ¿Qué es lo que quieres tú? Esa sale ahí en la intro, chicas. Con una gritería. Yo no sé qué era lo que estaba haciendo. Yo le pondré una musiquita abajo. Oye el otro. Yo tengo aquí un concierto de gato. Los gatos me tienen loca. Loca me tienen. Porque yo con un solo estoy bien. Pero ya son cuatro, tres chiquitos. ¡Vaya por fuera, carajo! ¡Para afuera! Y la gata es educada, ¿entiendes? Pero ese chiquito. Zahira, ven a sacarme estos gatos, por favor. Yo con este calor. Y eso ahí con esa gritería. ¡Zahira! Ven, sacame estos gatos, por favor. Pero hoy voy a regalar yo, aunque sea dos gatos de ellos. Aunque sea dos. De los chiquitos. Porque ellos comen chiquititos, bebé. No se pueden dar porque, ¿sabes? Nada más a tomar leche. Pero ellos comen de todo. Son unas fielesillas. Son gatitos viejos. Y más feos que salieron. Porque hay unos gatos tan bonitos. Pero esos salieron tan feos. Los tres. No hay uno para elegir. Mira, tengo que echar jabón aquí porque no hay. Tengo que echar jabón aquí, miren. No tengo. Me quería lavar las manos para... Déjame ver dónde está. Ah, a míralo aquí. Yo compré este galón. Bueno, yo se lo mostré a ustedes. Súper económico. Pero no es bueno, no, chica. Hay que echar mucho para hacer el jabón. Para hacer la base. Dice, para hacer jabón. Para hacer la base. Miren, hay que echar mucho. Pero, aunque hay que echar mucho, puede ser que valga la pena. Porque uno compra un pote de la acción que yo compro. Y sale, yo creo que más caro que este. Sí, sale más caro. Puede ser que, aunque haya que echar más, este brinda más. Por la calidad. Lavarme las manos para sacar algunas cosas de ahí, de la nevera, que necesito. Ya yo saqué el sazón, pero el vinagre para lavar. No, no, el vinagre no. La voy a lavar con piña. Un pedacito de piña. Esta, esta es Marte de uña que yo me puse. Le voy a dar un zumbón. Pero le voy a dar un zumbón. Es desde que entra a la habitación. Miren. Le voy a mostrar. Espérense, a ver si se cabe bien la mano. Eso fue un desorden, chicas. En el medio del video yo tuve que pararme y me ha pintado una que se quitó y como quiera. Miren. No sé si ahí se nota. Tienen el ladito llevado. Y se ve como tan feo. Yo, yo le quise dar una segunda oportunidad. Miren, estoy sudando. Yo le quise dar una segunda oportunidad a él. Porque el otro día me la hizo. Y, no, no vale la pena. No vale la pena. La primera toma, ustedes van a ver que esta tiene un lado llevado. Acabadita de pintar. Porque yo me pinto las uñas. Cuando voy a hacer video de decoración o video de compra. Nada más. Porque que fregando se me va de una vez. Y yo me la pinto cuando lo voy a hacer. Antes me la pinto. Para que estén frequecitas. Esto no sirvió. Este es malo. Bueno. Lo voy a dejar a ustedes. Yo hablo con ustedes ya cuando termine de cocinar. A ver si salgo de esta cocina, chicas. No quiero que se me vaya. Mira, ahí está el vestido. Ay, Dios mío, ese vestido, chicas. Yo voy a tener que definitivamente cogerle aquí. Aquí y aquí. Nada más. Porque le digo, de la otra parte me queda muy bien. Por acá ya vamos a comer. Aquí tengo arroz blanco, carne de resguizada y ensalada. Habichuela no quise. Se la dejé a los muchachos. Así que aprovechito, mis amores. Se están comiendo. Estaba dejando a Daniela en la escuela de pelota. Yo tengo un reguero en la casa. Yo dije que quería pasar por ahí, por una tienda. Pero no, no lo voy a hacer, ¿no? Porque yo, después de la decoración, me puse a cocinar. Y todo el reguero que hice, lo dejé ahí. Porque, chicas, cuando uno hace video de compra o hace decoración, siempre hace reguero. Siempre. Por más que uno trate de que no, siempre. Uno sacando y buscando. Y miren. No quieran ustedes saber. Pero, nada. Yo traté como de hacer reguero en una sola esquina. Para que se me haga más fácil. Porque a veces, tira uno por donde quiera. Ustedes saben que mi casa es pequeña. Y que todo está junto. Entonces, cuando tú haces reguero en un lado, se va para el otro. Pero yo traté. Y dije, déjame hacer reguero. Y nada más por una esquina. Y poniendo lo que iba quitando y eso. Prendí mi vela, la que yo hice, chicas. Eso huele de rico. Porque yo le eché un aceite esencial de naranja. Y eso es una delicia. El otro día que la prendí, se me cayó el palito de fósforo adentro. Y miren, ahí se ha quedado. Miren lo que yo le decía. Aquí se ve mejor. Que esto tiene calabaza. Miren, miren qué chula. Eso era una vela. Porque cuando yo lo... Fue en una tienda de segunda que yo la compré. Cuando yo la estaba limpiando, desinfectando. En el fondo, yo le vi residuo de que era una vela. Y yo hice otra vela que huele bien rico. Ustedes la van a ver cuando yo vuelva a decorar mi cocina. Porque es en una fuentecita que es como una calabaza.